Se nos viene el primer evento apícola internacional acá en el centro de las Américas, Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, Guatemala 25, 26 y 27 de noviembre. No olvides tienes una cita acá en este evento, puedes inscribirte desde ya porque tendremos cupo limitado, tendremos expositores invitados de Colombia, de México con temas importantísimos para la apicultura tales como inseminación de abegarreinas, multiplicación de colmenas, subproductos de las colmenas, hidromiel, tintura de propóleo, etc. Así que este evento será acá en el centro de las Américas y no te lo puedes perder, desde ya puedes guardar tu cupo a los correos abelito559.com o apiculturacuilapa.gmail.com o con su servidor en las redes sociales, me puedes buscar en Messenger como Otto Rosales para apartar tu cupo. Así que 25, 26 y 27 de noviembre tienes una cita en el primer evento apícola internacional acá en Guatemala en el centro de las Américas. Te esperamos, saludos.